While that, this is the fucking remix Viejo me habla Me lo escúpeme, me lo mamo y se la traga Tengo a tu puta en mi cama This is the remix Cara de santa, pero es una atrevida Ella no cree en el amor De su pasado lo borró Conmigo ella jugó Y a mí dejó su olor No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así Ella es muy bellaca, yo soy su bellaco Si él la deja sola, le llego, le quito los panty y los taco Sola se toca, se vuelve loca Si lo echo afuera, cojí, se me enoja Me pone en la boca pa' que le eche otra La gorra siempre es de Laker Te prendo el toto como si te pegar un Taser Dime, bebé, si lo siento Aunque por tu cara parece que ni estás consciente Te sigo dando Yo nunca me tranco Yo soy la calle, nunca piso en falso Tengo dos caletas, no creo en los bancos Quita demonia, pa' mí eso es un himno Como suena el R, con el AK Pistol Te cojo por pelo, te jalo, te tiro Mira más los ojos cuando yo te miro Entre el pasto y el link Siempre me pide refill Te meto a este bicho como si tu toto no tuviera fin No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así Dice el oído, no pares que lo menos que me hace falta es un gay Cambiamos de posa y me pide maltrato Escuchando los temas de Weekend y Drake Cuando la vi, pensé que era echa fake Me dijo que no cometiste un mistake El cuarto rojo, la sombra de Grey Si quieres, chequea la escena y la hacemos rey Ella me mato Me dice montaste y we putty Se puso en cuatro Yo sin pique y la rompo mejor que su gato Se va tocando En lo que fumamos la jalo por peli Mientras la castigo le doy correazo con la Ferrari Me dice montaste y we putty Se puso en cuatro Yo sin pique y la rompo mejor que su gato Se va tocando En lo que fumamos la jalo por peli Mientras la castigo le doy correazo con la Ferrari Me dijo que me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, girl No quería enamorarme así Me quita el mahón y los buzzer La gorra la tira pa'l closet Me bebo dos pepas pa'l closet Estoy puesto pa' darte hasta que el toto te lo destroce Pon lubricante pa' que no me roce Pónteme en cuatro y en todas las poses Dice que no me conoce pero que no importa con tarde que goce Baby pa' que enamorarme de ti Tú no eres Angelina ni yo soy Brad Pitt Es que cuando camina combina la cartera Louis con sus ojos brown como Chris Si quiero meterle la tiro por Quique La hype estaba dura y ahora este es su pick La baby es gimnasta y la cama se split Después de dos polvos me pide repeat Lo quiere a los rudos Pide chuparlo mientras lo sacudo Soy un guerrero, lo mando un descudo Si ella cocina al igual que se mueve me mudo Tiene pelo rubio Si no la busco le llega al estudio Dice que soy huracán porque cuando la toco se cita y provoca un diluvio No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste y no conviene enamorarme así Me acuerdo cuando me besaste Me acuerdo cuando me tocaste Diablo como te meneaste por eso baby me enamoraste En tu copa mi corazón te llevaste Todo tu cuerpo me lo tatuaste Con tu cara me hipnotizaste Con tu toto me enamoraste Se la hago con ganas Le agarró la nueve Le miro la cara Pa' que se venga con ganas Ella es una diabla, ve la dama La diabla Actúa como Carmen Luana Es como una tripa no huele a cama No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Girl no quería enamorarme así No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Girl no quería enamorarme así Yo no quería entregarme en su juego Pero es que con ella encajó como un lego Yo siempre quiero meterle de nuevo Dejo el color de su liti en mi huevo Me dice que ese culo me tiene ciego Lo que hago es que me río Nunca lo niego Me puse la gorra y la combi a San Diego Fumamos un cuch de Cristina 2 Diego Retiré 7000 de la cuenta de Uchan Siempre tengo una retro de cham La puse a brincar De espalda a las nalgas se parecen como las de Kikar-chan Nos fuimos pa' las palmen en Uchan Tiene la pandora llena de cham Los ojos los tenía como Jackie Chan Cuando trago di que sabía tanto Voy guiándome los amamando En la cama esfumando Estamos chingando me encanta Es una tribuna en la cama Se pone loca Se morde la boca Se moja la total Se deja llevar por la monta Y es esclavo de mi cama Yo no chingo el oscuro Pero ella me está gritando que yo soy el más puro Baby yo te manipulo Te da como completo y te rompo ese culo Yo me cuento si es enrolamo puro Ahora tengo veinte botellas de rosé Bebiendo Lincoln pa' el cosé Ya tú te viniste yo sé Yo tengo las Jordan que Jordan usó en las finales del 9-3 Arrodíllate mamame el bicho Y ponte en cuatro bebé que tú crees Yo no sé si fueron esas nalgas O esas tetas hechas que me enamoré Te compré las Colombia, las Breve Y las Taxi, las Concol y las Infrared Dime bebé Vendí un rifle y me pegué Chingame otra vez Ella se toca y me lo mamá como es Fumando en oro, bebiendo champaña de la Rosata A tu puta brincando encima de mí Hasta tú vamos a hablar Sé que tú y yo siempre estoy pensando en ti Yo sé no me guía y ahorita me voy a venir Llegamos en la oscura hasta que tú me acabes de venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste, tú me enamoraste Que él no quería enamorarme así Tú me enamoraste, que él no quería enamorarme así No lo dije que el lápiz nunca va a pasar Jajaja WALT Jajaja That beat, mate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.